Hermanos del Edil de Sayagatlán de Bravo en la Mixteca Poblana demolieron la casa de un adulto mayor sin ninguna razón u orden que validara esta reprobable acción que fue catalogada por ciudadanos como un abuso de autoridad. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de mayo cuando Salvador y Pascual, quienes son hermanos del Edil Maximino Domínguez Herrera, llegaron a la vivienda del ciudadano Pascasio Rodríguez Méndez con una retroexcavadora, sin importarles que dentro de la vivienda había todo tipo de muebles como camas e incluso dinero en efectivo, procedieron a demoler el lugar y dejando todos los bienes enterrados, todo sin ninguna orden o razón aparente. Inclusive elementos de la policía municipal no hicieron nada al respecto, supuestamente bajo órdenes del gobierno municipal, aunque los afectados ya acudieron a la Fiscalía General del Estado de Puebla para poner la denuncia correspondiente. Al respecto, el afectado Rodríguez Méndez pidió justicia ante autoridades correspondientes, así como a la intervención del gobernador del Estado de Puebla, Luis Miguel Barrosa Huerta, para poder recibir ayuda, pues se quedó sin patrimonio. Llegaron, nos agredieron, nos agredieron, y de ahí tumbaron a mi hijo, me dio una cachetada, me bajaron para abajo, y dice, ¿sangues para allá abajo? Dice, una chinga allá abajo, le dije, no, no, ya les dije, no, pues qué pasa, no, por qué se metieron aquí en mi casa, y ellos pues no, no hicieron caso, gritaban, le hicieron de grosería, observador y este, todos pues sus sobrinos de Lucio, todos esos, son sobrinos también de residentes, son todos familiares, eran como unos ocho o nueve también. Ayuda, ¿no?, de corazón para que el gobernador me eche la mano, ¿no?, y que vea toda mi situación que tengo, ¿no?, porque yo ya no, no, no puedo dormir en mi casa, ando viviendo donde quiera, yo soy de tercera edad, yo soy malo, soy diabético, y no tengo trabajo, y ahí me dan, ahí me dan trabajo, entonces yo pues sobrevivo, para comer, aunque mi familia luego me da un taco, si ya no, para allá para acá, entonces todo eso, pues este, de corazón le pido al señor gobernador que me eche la mano. Comparen las noticias, Juan Rubio.